Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, yo traemos Power Ranger Legendary War Vale, ¿qué vamos a hacer hoy en este juego? Voy a enseñaros un poquito las novedades que tengo porque la verdad que son bastantes y bueno, he tenido alguna... bueno, he estado bastante tiempo sin subir obviamente pero bueno, vamos a coger aquí las dos cajitas que nos dan moneditas, nos dan piecitas, nos dan piecitas de estas bien, 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 bien vamos a abrir la otra cajita esto lo estamos viendo el domingo, si lo he podido subir así que venga, vamos a darle cañita de la buena vale, ¿qué novedades tengo? Pues como veis tenemos aquí un montón de cositas bueno, nos dan aquí este tío, no sé quién es el malo de este, pero bueno, no pasa nada pero bueno, aquí lo que realmente importa es esto he estado desbloqueando unos cuantos Power Ranger, iba a decir Pokémon, o sea, había de lado gilipollas que soy hoy pero bueno, vamos aquí a desbloquear este también, que tenemos por aquí este Azul Lato pero bueno, lo tenemos ya desbloqueado de momento, no lo vamos a mejorar tenemos también a este de aquí, que nos tenemos un equipo exclusivo con estos porque a veces que pegan bastante a ti pero los que más ilusión me hacen son Tommy en versión blanca y en versión verde, o sea, el Power Ranger verde que os acordáis que es el mítico legendario de la primera saga, de la primera saga de Power Ranger que es el Tommy, la primera vez que aparece aparece verde que fue porque los poderes de Rita con Lord hicieron esa moneda de Power Ranger y crearon al Power Ranger green, que es el verde y luego cuando ya se hizo bueno Tommy y se le acabaron los poderes del Power Ranger verde entonces Zordon creó una nueva moneda que era el Power Ranger blanco pues bien, tengo los dos porque los he conseguido, no os voy a mentir uno de ellos me salió en la tiendita para coger me costó muchísimo hasta conseguir tener 88, que ahí lo tenemos pero el otro tuve que pagar y no os voy a decir que no o sea, tuve que pagar para conseguir al verde a Tommy verde, que lo tengo aquí que es el siguiente que vamos a desbloquear ¿por qué tuve que pagar? porque bueno, no me salía ni para atrás me salió una oferta que por 1.99 lo podía desbloquear y dije, mira, que le den por culo, lo desbloqueo y así lo tengo para el vídeo porque estaba esperando para tenerlo para el vídeo así que dije, desbloqueámelo así que bueno, vamos a desbloquear a nuestro querido Tommy en verde, chavales mirad que puta locura de Tommy este es uno de mis Power Rangers favoritos si no os lo dije en su día os lo digo, es el verde en primer lugar y luego el rojo que era Jason son mis Power Rangers favoritos y Tommy, pues hombre, obviamente me da pena porque Tommy no lo tengo en paqueta, en muñequito bueno, si lo tengo en pequeñito de estos que salían hace años de los huevos, Kindry y todo eso pero no lo tengo en... en el otro así que vamos a darle a este asignar por el negro y lo quitamos obviamente tengo que tener a mi Power Ranger favorito a salir en listado por favor sí, gracias vale, aquí tenemos también asignado ya al Power Ranger y tenemos por aquí ¿qué más tenemos por aquí? dejarme que lo desbloquee a ver, por aquí abajo tenemos para desbloquear unos cuantos a ver, dejadme por aquí ver un momentito hasta el principio eso es vale, y por aquí tenemos a ver si lo veo aquí está nuestro Tommy en versión blanca de fue cuando lo Zordon hizo la nueva moneda y aquí lo tenemos que este sí que sí lo conseguí a base vamos a decir de cristales no de cristales morados aquí está nuestro Tommy y de momento lo dejamos ahí a nuestro Tommy y vamos a seguir desbloqueando algunos pero antes de nada quiero desbloquear esto que no sé lo que era esto ah, creo que era otro no, esto es Tommy Oliver vale, lo podemos desbloquear perfecto esto es como líder así que vale, vale de puta madre aquí en el Tommy no lo tenemos todavía no lo tenemos lo tengo aquí bloqueado pero bueno, no pasa nada estos son los líderes vale, perfecto vamos a ir desbloqueando ah, no, ese todavía no lo podemos desbloquear aquí tenemos Lord al malo malote así que lo vamos a ir desbloqueando que también lo tengo bueno, pues ya los desbloquearé en un vídeo así que bueno, los desbloqueo ya y corriendo luego tenemos este que no sé quién coño es Nipdor pues lo vamos a desbloquear también al ninjita este que se mueve en un vídeo la verdad que los otros no los estuve viendo así que pues tampoco puedo decir algo que no he hecho entonces pues bueno pues ya sabéis vale, aquí tenemos asignado al grande que es nivel 4 y el Tommy es nivel 1 pero bueno lo pondremos para el siguiente vale, ¿qué más tenemos por aquí? tenemos este para poder mejorar vale, tenemos a ver si podemos desbloquear alguno más así ya los desbloqueo todos y pues no esperamos a otro vídeo tenemos también este de aquí el jason que es nivel 1 pero bueno no nos preocupa de momento vale, tenemos aquí a la rosa esta que esta creo que me la dieron no no la conseguí yo o sea, esta creo que me la dieron o la conseguí no la tenemos también la desbloqueamos tenemos aquí a este carapán ah no, la rita versión repulsa pues repulsa la rita normal la rita nuestra rita la que al final le cogemos cariño también la tengo chicos no os penséis porque aquí tenemos a Billy aquí le tenemos para mí son los legendarios o sea que en el juego se anda un poquito caquilla pero a mí son los legendarios tío la trini aquí la tenemos la de aquí bueno la que también es la preciosura bueno tenemos aquí al malo malote a Goldar que este también era de la primera serie de la primera temporada bueno no se ha dicho así no sé si era de temporada o no pero bueno aquí lo tenemos tenemos aquí a este malo malote el rito pues que está un poquito más este creo que también salió en la primera no me acuerdo muy bien de este esto lo había hablado de todo algunas todavía en algunas cosas bueno aquí tenemos a nuestra querida rita que la verdad que era la mala pero se le cogió cariño a la rita aquí tenemos a Black Dragon lo desbloqueamos tenemos también aquí a otro Tommy bueno no es Tommy pero bueno es el Power Ranger verde lo va a tocar a este pero no me acuerdo de cual era de los ninjas o de algo así este no lo tenemos todavía acá bueno tenemos también este también vamos a desbloquearlo al Soldars que este no me acuerdo este no me acuerdo este es de los de Samurai como el otro luego tenemos también a este de aquí que es de los Samurai que ya lo tenemos pues aquí lo desbloqueamos aquí a decirle que no vale yo creo que tengo ya todos desbloqueados bueno todos los que puedo desbloquear ojo no quiere decir que tenga todo el juego ya pasado pero vale de aquí no podemos desbloquear ninguno porque eso es de la siguiente liga perfecto vale pues bueno ya que estamos aquí vamos a darle aquí a la caseta y que podemos hacer ah no espérate que quiero ir a los Power Rangers quiero a Megathor creo que también tenía alguna cosita para poder poner a nuestro Megathor en el listado que podemos desbloquear ah bueno tenemos que desbloquear uno en este no es un Power Ranger vale al listado que tenemos para tenemos para desbloquear ah no tenemos para subirle pero como usted le subió a este nivel desbloquear no si no puedo desbloquearlo desbloquear vale si puedo desbloquearlo el casco pero como voy a desbloquearle el casco si no puedo ni desbloquearle me cago en la leche a ver aquí a este al mío que me gusta bastante vamos a ver información o entrenamiento batería personalizada no porque no me deja si me dice que lo puedo subir de parte no no se lo ah vale aquí Zord vamos a mejorarlo si suena a ver pelea y me gusta jugar con ellos vale podemos mejorarlo más si podemos vamos a el escudo bastante si si sube más el escudo que normalmente los malos se dan ahí así que vamos a subirlo un poquito más vale perfecto no podemos subir más esto podemos mejorar más sube a rex y ahí a full vale todavía podemos un poquito más pues mete de caña y de la buena de monedas se da por monedas chaval se da por monedas vale no podemos hacerle más ya podemos subir al mamut a los brazos de oro eso y subiendo el poder a tope vamos a subirle un más 30 no se cuenta de que hay como dice yes me acaba de subir de poder a la amarilla vamos a subir también a la amarilla derecha ahí hay de logo vean eso es duro más este lo tengo en mi casa tío si lo encuentro porque está en casa de mis padres es el megaforio y me quiero comprar el 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 del verde el de tome que lo tenía pero no lo tenía todos tíos menos el el de tome blanco que si no lo no lo llegué a tener pero el verde y el megaforio lo pido el medio de los principales vale me voy a abrazar de día a mis padres para que me lo pillaran yo creo que estuve con gente de año diciendo me lo compro me lo compro me lo compro me lo compro me lo así todo el rato en bucle hasta que dijeron ya pongo el salto lo compramos ya venga ya bailo es que era muy fan de esta serie es lo que tiene y ahora pues hasta el día y lo tengo a ver si un día subo una foto a al twitter oficial que no sube ni pa' dios los likes y los seguidores y así que bueno pues ahí subiría una fotito de mi me que thor vale a ver que tenemos por aquí ya hostia ha subido bastante chaval ha subido bastante tengo que informarme un poquito de cómo van todas estas cosas a ver primero me voy a hacer utilizado detalles vale daño ha subido un poquito la vida ha subido 5% vale perfecto vale bien vale perfecto me gusta me gusta me gusta haremos 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 alguna pelita con ellos pero bueno de momento vamos a darle aquí a ver en copas que tenemos no tenemos nada ah si si que tenemos chaval tenemos esta que ha empezado ahora con estos así que vamos a hacer una con estas a ver vale los equipos si ya voy a hacer los equipos vale vamos a ver a quien tenemos vamos a poner aquí espérate un momentito vamos a poner a mi jeje ah vale este es líder vale pues aquí asignado líder perfecto y ahora nos vamos a ir a por los demás que no se cual vamos a poner la verdad ayudantes en ayudantes vamos a poner al este aquí mismamente perfecto y otro ayudante vamos a poner pues no lo se este este vamos a poner a este otro verde perfecto al Tommy reforzado vale a poco le doy a parar y me cago en la puta si le doy a parar chaval vale si lo ponemos así perfecto vale vamos a ver que tal esta peleita luego haremos otra pelea con los nuestros para ver a nuestro Tommy en acción y sobre todo verme patearme el trasero porque me van a patear como si no hubiera un mañana pero bueno no pasa nada chavales sincronizando esperemos que no tarde mucho aquí está hostias ah si 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 hostia puta esta me saca ahí la cosita chaval vamos a ver si podemos darle hostias con los panes la primera en la jeta vamos a ver si podemos darle dale otra pero dale pero dale pero te pares pero dale pero quieres darle pero quieres patearle pero esta para atrás 3 3 3 que te agua en la leche que te está reventando levántate coño pero quieres levantarte atrás 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 ay si señor patadita de nuestro querido bien 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 para atrás para atrás para atrás para atrás ay si señor toma hostia que la ha metido chaval ahí venga aquí a tu casa venga ahí placajes 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 la que sacó toma su señor victoria ahí perfecto a ver cuánto me da chaval es esto esto es lo que a mí me gusta perdón por los nervios tío pero es que es la primera vez que gano una de estas así que venga vamos a ver reclamamos hombre que si reclamamos a ver cuándo vuelva porque me gusta chaval vale me da uno de estos me da moneditas tampoco tampoco me da y bueno y consigo una de estas que me gusta la verdad que sí que me gusta pobre joder y tanto que voy a seguir con mi equipo chaval que este lo patea ahí a todos chaval nivel 2 echamos una más y ya lo dejamos chavales y ya nos vamos a una de la mía porque esto se me está yendo de madres 13 minutos cosía bastante bueno no pasa nada vea vamos a ver si echamos otra y la volvemos a ganar porque oye la verdad tío es que me está gustando este juego la verdad llevaba tiempito sin jugarlo simplemente subía pues para hacer estas cositas vamos a bajar un poquito y está bien vale perfecto go a ver a ver para que patea que patea que patea chaval que patea oye 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 para 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 ya de darme tantas hostias cabrón pero quiero parar que me has metido hostias como panes cabrón chapa atrás chapa atrás chapa atrás vete vamos a pegarme uff le he frenado si no me mete si no me mete si no me mete pero si no le he hecho nada tío me he arañado oye déjame un poquito ahí tengo un poquito de piedad ¿no? tengo un poco de piedad cobre dale venga a tu casa me manda me ha dado hostias como panes chaval me ha dado hostias como panes no pasa nada ahí hostias ese es bueno chicos ese es bueno si lo tenéis cogerlo porque es muy bueno chaval ah vale tendríamos que comprar ese ¿cuánto me compra? ¿cuánto me supone a mí este tío? 100 pues voy a pillarme una a ver si conseguimos desbloquearlo por todo no sé todo bueno a ver a ver si me sale no no me voy a salir tío no me voy a salir eh me salió una una pero que tengo una no tío que putada no tengo ni una ¿por qué me haces esto cabrón? ¿por qué me haces eso? yo quería ese tío yo quería ese pero bueno no pasa nada vamos a reclamar aquí estas cositas hostias me ha dolido hasta ahí vamos a hacer una con las nustros y lo dejamos ahí ¿vale? a ver tenemos aquí los nuevos tenemos nuevos tenemos aquí también para reclamar esta de aquí perfecto reclamamos aquí el medallón 20 tenemos 3 de estos bueno lo tonto lo tonto estamos consiguiendo bastantes vale todos estos de un nivel que alguno de estos vamos a subir vale perfecto cerrar aquí perfecto vamos a irse aquí porque creo si no me equivoco que Tommy lo puedo subir si lo puedo subir tío lo quiero subir lo quiero mejorar quiero mejorarle un poquito a subir el nivel 3 de derrudo y ya no puedo subirlo más vale perfecto y luego teníamos el otro que hemos metido cual era tíos ¿os acordáis cual era? salir al rojo no sé si tengo aquí para poder subir los asignados si me al rojo lo podemos subir a Jason vamos a subir un poquito a Jason también lo vamos a subir ahí un poquito bien perfecto no podemos más y al líder que tenemos este podemos subirlo también vamos a subirlo un poquito mejorar vamos a subirlo porque es que la verdad que este no me tengo la verdad que si vamos a ganar o sea vamos a pelear ahora tenemos vale ya no tenemos más y este que tenemos aquí vamos a subirle también como líder vamos a subirle un poquito más a ver dónde está 5.000 y pico espérate espérate tú vale a ver vamos a ver aquí un momentito tenemos de vida 5.000 y pico de daño dónde está los daños son aquí el 3 el 4 y el 3 a ver a ver estos también se pueden subir lo que pasa que ahora no los tengo no ay que apurada tío esto no sé lo que son la verdad lo de provocar esto no lo sé que es que bueno son 50 que bueno ah bueno ese es el que tenemos asignado perfecto no me interesa eso ahora mismo a ver talentos esto no sé por qué no me deja subirlo bloqueado desafío la gravedad para poder varias veces solamente nivel 1 vale esto no sé cómo se podría subir pero bueno no pasa nada a ver tenemos 5.000 y pico de vida y de daño 1.200 sobre 400 vale vamos a ver el líder que tenemos 5.900 5.900 5.000 esto vale 1.200 1.100 eh no quiero ver la información hostia pues este hace más daño tío eh vamos a cambiarlo el líder vamos a cambiarlo de la tienda como me sube 1.000 y pico vale perfecto eh no ya está ya está ya está quiero pelear quiero pelear quiero pelear vamos al asalto venga batallita vamos a hacer una batallita con los nuevos así vemos a los dos tommies lison estará flipando estará diciendo tengo dos dos tommies aquí qué hostias pasa con esto pero bueno vamos a ver qué podemos hacer con esto y ya lo dejamos eh chicos ya porque ya llevo ya no sé cuánto de vídeo 14 minutos de vídeo y quiero pues eso que no supere los 20 así que bueno en cuanto terminemos esta pelea ya lo dejamos aquí están vale perfecto no sé si abrimos 3 2 1 GO a ver a ver se esconde a ver a ver porque se está a ver porque se está que hostia le hemos metido a ver 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 venga recuperate es que no te atires a ver a ver a ver a ver a ver a ver si señor KO que no está que está con a ver cuando conseguimos perfecto oye pues esta está guapo esto tíos está muy guapo vale subimos tenemos aquí una para cinco minutitos que la vamos a desbloquear ya perfecto y no sé y no sé ah bueno sí tenemos aquí las ligas es la liga efectivamente que estamos todavía en esta cuatrocientos y pico esto es más o menos como Clash Royale que podríamos incluso subir un poquito más porque nos ha dado alguna cosita más pero bueno no está nada vale hostia tenemos aquí logros chavales yo sin saberlo vamos a reclarar aquí los leguitos estos no y bastantes cositas vale hostia pues mira de puta madre no vale perfecto pues así está de puta madre no chicos aquí nos tenemos por aquí listado podemos subir alguno bueno sí podemos subir un montón de ellos pero bueno de momento vamos a dejarlo bueno chicos espero que os haya gustado chicos yo me voy a marchar ya porque tengo que ir a comer que son las 2 de la tarde ya casi y a lo dicho chicos espero que os haya gustado esto lo veréis el domingo el otro el Gran Transmulto lo habréis visto ya espero y si no pues enseguida lo veréis así que chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo chao